Ay, qué lástima que mi tía Adelaida no va a poder seguir fastidiándome la vida. Es tan linda, pero no voy a dejar que me eche a perder mi vida. Si ella no está dispuesta a cooperar, tendrá que pagar el precio. Pobrecita. De verdad me honra tu ofrecimiento, pero... A lo mejor la vida me lleve fuera de México. ¿Piensas vivir en otro país? Yo soy de Valentina, es estudiar en Milán. Y hacer despegar su carrera de diseño en Europa. Y quiero estar con ella cuando eso suceda. Admiro todo lo que quieres hacer por amor a Valentina, la verdad. Pero me preocupa mucho que esté en juego el patrimonio de mis hijas, de Elena y también de Nora. Porque estoy seguro de que Elena es capaz de hacerlo todo. Yo no quiero que sacrifiques tu sueño, hija. La compañera de diseño ahora es lo más importante. Y yo estoy convencido de que si no te haces cargo de las empresas y de la fundación, seguramente van a desaparecer o se irán a la quiebra cuando yo ya no esté al ver. De verdad, Héctor, no te estaría llamando si no fuera muy importante. No, no, lo siento mucho. No te puedo ver hoy. Estoy muy ocupado. ¿Qué tienes que hacer? Voy a ayudarle a Elena con la pasarela del desfile mañana. ¿Cómo? ¿Elena va a tener un desfile mañana? ¿No sabía nada de eso? Es una sorpresa, Patricia. Por favor, no digas nada. Muy bien. Entonces te dejo que les vaya muy bien. Nos vemos después porque tenemos que hablar. ¿De qué? No te lo puedo decir por teléfono. Tiene que ser en persona. Nos vemos. Mañana Elena va a tener un día muy interés. Ese es el deporte. Sí, señorita Nora. A mí te le gustan mucho las galletas con luis. ¿Le podrás traer unas, por favor? Sí. Sí. Ya hice todo lo que estaba en mis manos, Consuelo. Ahora es momento de que por fin cristalices tu venganza contra Yolanda. Por todo lo que te ha hecho a ti, a tu familia y por supuesto a Leonardo. Te aseguro que nada me daría más gusto que verla caer y sufrir. Así como lo ha hecho con tantas personas. Mira, hay un programa de televisión en donde entrevistan a los que irán a la Semana de la Moda en Milán. ¿Ese es el tío que puedo hacer? Esta semana me toca la entrevista Yolanda. Entiendo. En el momento que presente uno de mis diseños, muestro que me lo robó y le pongo en evidencia. Exactamente. Aquí está Cité y el agua que me pide. Gracias, machita. Adelante. Patricia, me sorprende tu visita. Pensé que ya no querías volver a verme y que seguías molesta conmigo. Más que molesta, me siento herida. Dudaste de mí y me acusaste de traicionarte. Lo sé y me disculpo, pero entiende mi posición. Debo protegerme. Y lo más seguro es que Uriel o alguien más te hayan tendido una trampa para hacer que te perdiera la confianza. Pues, para que te convenzas de mi lealtad, vengo a informarte que Elena está preparando un desfile para mañana. Mañana. Ya no hay tiempo de hacer nada. ¿Cómo te enteraste? A Héctor se le salió decírmelo. Espero que con esto te des cuenta que yo no te traicioné. Lo sé, mi amor. Pero ahora, de quien debemos cuidarnos es de Nora. Esa infeliz campesina se está convirtiendo en un verdadero dolor de cabeza. Pero me dijiste que Nora era intocable. Nadie que se meta conmigo o que intente darme una puñalada por la espalda es intocable. Y va a tener consecuencias. Sí me siento mal. Porque por un lado le quiero decir a don Guillermo que soy su hija. Pero siento que estoy traicionando la memoria de mi papá, Jorge. A ver, tú lo traicionarías si nunca lo hubieras sabido. Pero fue precisamente él quien envió el correo a mi papá. Ah, a ver, yo creo que la intención por la cual le mandó el correo es para que mi papá te protegiera. Él lo quería así. Sí. Pero también está lo que dijo Claudio. No me esperaba eso, Elena. Hemos platicado, pero yo le dije que ninguno de los dos teníamos que renunciar a nada. A ver, entonces, ¿tú no quieres que renuncie a sus sueños para que logres tú? No. No, por supuesto que no. No, sé que, sé que él haría todo por mí. Pero precisamente por eso, sería muy egoísta de mi parte. Por mucho que él me ame, yo no tengo derecho a permitir que él renuncie a sus ideales, a sus sueños. ¿Quién soy yo? ¿Y qué piensas hacer? Bueno, pues, afortunadamente los modelos que va a presentar están registrados hace años a mi nombre. Así es. Me confirmaron que hay tres modelos tuyos incluidos en esta colección. ¿Cómo vamos a saber que usará justamente uno de los míos? Porque mira, esa mujer seguramente tiene varios en la manga. Es Beba, su asistente personal. Ella es quien nos va a ayudar a terminar con la carrera de Yolanda Bracas. Podemos confiar plenamente. Sí, porque Beba ha sido muy humillada por ella y también desea vengarse. Pero debemos guardar absoluta discreción con esto. Eso tenlo por seguro. Nadie se va a enterar. Y ahora me tengo que regresar a la casa para evitarme preguntas. ¿Por qué hago preguntas? Que sé a dónde vas, que a qué hora llegas o quién estás. Bueno, me voy. Se acompaña. No, 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 no. Tú, tómate tu besito. Cuídate. Te quiero. Yo también. Yo también. Voy a decirte que te amo, que con tus besos tomé el atajo para vestir de blanco este no... ¿Puedes explicar por qué piensas renunciar a una oportunidad de ese tamaño? ¿Qué, qué? De verdad, ¿no te cae el mente que manejar a las empresas de esos señores es la mejor oportunidad de tu vida? Mira, yo no sé si sea tu sueño. Eso te pagué dos carreras, caramba. Sí, a ver, jefe. Y eso te lo agradezco y te lo he agradecido siempre. Yo sé que te esforzaste mucho. Pero yo no estudié para manejar las empresas de nadie. ¿Ah, no? No. Yo quiero ayudar a las mujeres en desventaja. Y quiero ver feliz a Valentina. Despierta, por favor. El mundo no es para vivir de dádivas. Perdóneme, pero no puedes vivir sin dinero. ¡Vengas! ¿Qué futuro le vas a ofrecer a tu mujer? ¿O vas a vivir de ella? No, no, para nada. No, yo la voy a ayudar en sus anhelos. Y la voy a acompañar hasta donde se pueda. ¿Hasta donde se pueda? Sí. Pues eso suena muy blanco. ¿O qué? ¿Otra vez piensas renunciar al amor de la Valentina? No sé qué voy a hacer. Pero no voy a renunciar al amor de Claudia. Tú sabes cuánto lo amo y todo lo que hemos pasado para poder estar juntos. No sé. ¿Cuántas dificultades hemos tenido que superar? Me muero por ser sospechoso. Me muero por pasar mi vida con él. Y entonces cuál es el problema. Es que no podría vivir sabiendo que está frustrado. Que no logro sus metas por él. Y aunque acaba de decir que lo hará por mí. No sé cuánto tiempo va a pasar antes de que un día me lo recoche. Que me lo eche en cara. Yo no quiero que eso pase. Si me da miedo, que termine por dejarme. Yo solo quiero verla feliz y realizada, papá. No, no. No vengas con burra. Feliz y realizada. No, hijo, no. La felicidad de Valentina no está en esos trapos. No está en los vestidos. Esa es su chamba, pues. Sí. Está donde estén, pues. Valentina es el amor de mi vida. Sí. Siempre la voy a amar. Y por eso no puedo cortarle las alas. Al contrario. La voy a amar y admirar más. Exacto. Sí. Pero tú sabrás cómo lo haces. Perdóname, perdóname. Yo no me voy a perdonar. Me voy a sufrir, sentirte mediocre. Que estás frustrado. Y yo sin haberte dicho lo que pienso. Ya te lo dije. ¿Eh? Ya. Ahora nada más piénsalo. Nada más piénsalo. No, es que no hay nada que pensar. No, sí, señor. No, no, sí. Sí hay que pensar. Y hay algo muy importante que estás olvidando. No, sí, señor. No, sí, señor. Gracias por ver el video.